Es un monte presente en la literatura. Julio Verne lo retrató en sus creaciones. Fitzroy y Darwin también admiraron su imponente presencia. 2.200 metros de altura que una expedición del padre Alberto de Agostini logró conquistar y que hoy, más de 50 años después, se convierte en el objetivo de nuevos aventureros. Iban preparados para estar un mes, pero en siete días lograron su objetivo. Querían hacer historia y lo lograron. Apoyo logístico, preparación, experiencia y buenas condiciones climáticas se conjugaron a su favor para hacer suyo el Monte Sarmiento, un imponente cerro ubicado al sur de Punta Arenas. Es un cerro con mucha historia, pero que al mismo tiempo tiene el encanto de que está siempre encerrado entre nubes y verlo una oportunidad súper excepcional. Si en el año 1956, una expedición encabezada por el padre Alberto de Agostini y su historia en este cerro, hoy es Camilo junto a su compañera Natalia Martínez quienes hacen gala de su travesía, él como el primer chileno y ella como la primera argentina en hacer cumbre en el Monte Sarmiento. Partimos escalando al amanecer con las primeras luces, hicimos cumbre a las 11 de la noche. Es decir, imagínate, fueron un montón de horas escalando estos 400 metros, pero finalmente lo conseguimos. En total fueron 7 días complejos en condiciones realmente extremas. Las condiciones climáticas fueron fuertes, mucho viento, ráfagas de más de 100 kilómetros, noches frías, muy frías, típico de invierno, menos 15, menos 20 grados, bajo cero. En este espacio pasamos la noche. Condiciones adversas que los llevó incluso a crear un refugio de nieve para capear el frío, una proeza que quedará en su histórica travesía. Que igual se escucha viento, pero se ve un poco más promisorio. Fue un gran logro porque también no solamente pudimos compartir entre los dos países una cumbre emblemática de Tierra del Fuego, sino de que es la segunda ascensión y la primer mujer en subirlo. Pero este paso a la historia no fue el único desafío en este viaje. En medio de la cordillera Darwin, el monte Sarmiento y el glaciar que allí se ubica se han convertido en un interesante objetivo para el mundo científico. Es por eso que hasta ese lugar se trasladó además un grupo multidisciplinario de investigadores quienes iniciaron un importante trabajo. El principal objetivo que teníamos era lograr instalar una estación meteorológica sobre el glaciar y para evaluar algunos parámetros meteorológicos y poder comparar con la pérdida de masa que está teniendo el glaciar Chaparelli. A esta estación ya instalada se sumará otra en el lago Grey, herramientas que irán en apoyo a la investigación. Esta zona está siendo analizada por muchos otros equipos de investigación del extranjero también. Entonces, el realizar estas investigaciones nosotros nos permite como centro de investigación regional tener una trascendencia internacional también. Nos vamos a meter en los temas de importancia internacional. Un trabajo que ya dio sus primeros resultados, esta primera aproximación a la cordillera Darwin arrojó un impactante hallazgo, nada menos que un bosque sumergido. Esta es una muestra de troncos que estaban por debajo del material que depositó la morrena. Es decir, es un bosque muy antiguo que fue sepultado por el avance del glaciar no sabemos cuándo. Es un hallazgo en términos de que es un material subfósil, es casi madera que va en vías de fosilizarse. Son valiosas muestras que serán analizadas en los próximos meses, evidencia física que permitirá tener antecedentes del movimiento glaciológico en esta zona. Sabemos que el hielo estuvo aquí, digamos, estuvo en Punta Arena y pasó de Punta Arena y cubrió toda esta zona. Pero lo que no se sabe es cómo fue la dinámica del hielo. El hielo se fue de una sola vez a la cordillera Darwin y nunca más regresó o estuvo fluctuando en estos valles. Interrogantes que con los años esperan dilucidar, dudas históricas que pudieran comenzar a despejarse a fines de este año cuando el seco arroje sus primeros resultados investigativos. Es el trabajo que hoy se realiza en plena cordillera Darwin, a los pies del Monte Sarmiento, un lugar remoto e inhóspito que al parecer hoy comienza a revelar sus misterios.